y vámonos hasta zumpango en el estado de méxico donde hoy les llevaremos lo que fueron las semifinales con los seis mejores equipos que por supuesto lograron su pase a la gran final y vámonos con el primero de los equipos en esta ocasión rancho la cañada de la familia guzmán donde lo más destacado fueron las colas a través de javier guzmán quien coló para 30 puntos aquí media derecha de 10 con una adicional por la distancia y de ahí pasamos a lo que fue el jineteo de toro donde manuel mendoza logró monta calificada con una base de 18 3 por salir con pretal de gaza 1 por la manera de bajarse con dos puntos de infracción por descomponerse durante los reparos pero abonó 20 a la causa de rancho la cañada en el jineteo de yegua nuevamente se luce israel quintanar con esta monta que tuvo una base de 14 2 por salir con el pretal de gaza 1 de piernas quitar el pretal berijero quitar el pretal natural la manera de bajarse para 20 puntos cumpliéndole bien a esta agrupación que buscaba un lugar dentro de los seis grandes del estado rigo sosa fue el encargado de realizar las manganas a pie y obtuvo dos espectaculares derribes el primero de ellos con una base de 12 agregándole 12 adicionales al floreo mide la mangana con dos pasadas y remata de bigotona para acertar en los cuartos delanteros es infraccionado con cuatro puntos por rebasar la línea de los cuatro metros pero suma 21 a la causa de la cañada y en su segunda oportunidad también mete mangana sólo que ahora calificada de 25 puntos con tres de tiempo 49 totales diego reveles en esta ocasión tuvo poca fortuna y en las manganas a caballo cuando la llega a corren en sentido de la contra máscara con una base de 14 ya que fue rematada de bigotona adiciona 11 a su floreo a cierta mangana de 25 puntos con tres de tiempo 27 totales ya que en la segunda fue infraccionado con un punto finalizando la agrupación en 235 puntos posición número 8 y ahora vamos a ver lo que fue la participación de la sebastián curiel fragoso que tuvieron relevante participación en estas semifinales tomando la tercera posición dentro de la gran final iniciamos con la cala de caballo de eric leal quien desprende a toda velocidad del fondo del partidero deja huella de cuartos traseros en dos tiempos recorriendo nada más ni nada menos que 16 metros por lo que se hace creador a 13 adicionales tan solo por este movimiento en los lados completos dos del derecho dos del izquierdo los jueces únicamente le otorgaron el medio derecho de un punto con tres de infracción para así culminar la cala de caballo con 35 puntos en lo que fueron los piales ricardo cervantes remolineando hacia adelante midiéndole el tranco a la yegua a cierta pial que es calificado con 20 puntos deteniendo la carrera de la misma y vamos a ver cómo les fue en el coleadero donde aportaron 57 puntos siendo el mejor el hoy curiel aprieta la mano y derriba para media derecha de 10 con una adicional por la distancia y de ahí nos vamos a la terna en el ruedo donde con mucha fortuna lograron 51 puntos a través de daniel leal en el lazo de cabeza calificado de 26 ya con uno de tiempo y el pial de ruedo de eric leal para 25 puntos rodrigo curiel se la ve con esta greñuda que le repara con una base de 18 puntos es decir esta monta partió de buena uno más por la manera de bajarse 19 sin embargo fue infraccionado con 4 puntos por dejar el pretal de asa con uno de tiempo 16 totales y horacio el siempre cumplidor en las manganas a pie en esta ocasión mete mangana con una base de 12 adiciona 9 a su floreo como podemos apreciar disponiéndose a derribar con el tirón del horcado a cierta mangana que es calificada de 24 puntos y daniel leal fue el encargado de ejecutar las manganas a caballo mete mangana hasta su tercera oportunidad de 14 con 6 adicionales al floreo para 20 puntos 2 de tiempo 22 unidades y así finalizaron en 262 y logrando la tercera posición un lugar dentro de la gran final otro de los equipos que participaron en estas semifinales fue ganaderos de veracruz ellos ocuparon el casillero número 9 pero veamos el desarrollo de su competencia marcos gonzález inicia con cala de caballo bien calificada de 38 puntos en tres tiempos recorre 17 metros en esta ocasión los jueces le califican 13 adicionales por la punta 2 del lado derecho ya que el caballo pivotea despegando el cuarto trasero 2 del derecho 2 del izquierdo únicamente el medio derecho de un punto para 38 totales y los jueces no observaron que esta cabalgadura tuviese puntos de infracción finalizando con el saludo charro y en el jineteo de toro rodrigo blancas con una monta que tuvo una base de buena partiendo de 18 2 por salir a una mano uno del pretal berijero y uno por bajarse sin ser lazado 22 puntos aguantando los fuertes y vigorosos reparos que le manda este toro también deja el pretal de asa infraccionado con 4 puntos y uno de tiempo 19 totales marco gonzález fue el encargado de ejecutar las manganas a pie esta promesa de buen manganeador que existe para ganaderos de veracruz mete mangana que parte de 12 con 12 adicionales al floreo uno más porque chorrea y derriba alrededor del cuadril al rematar de bigotón acertando en los cuartos delanteros 25 puntos con 2 de tiempo 164 acumulaban hasta ese momento y en lo que fueron las manganas a caballo efrén romero mete mangana que parte de 12 por ser rematada en el sentido de la máscara 10 adicionales al floreo para 22 puntos lograría un derribe más en el sentido de la contra máscara de 14 con 10 de floreo para 24 y 3 de tiempo 49 cerrando la hoja de calificación en 234 puntos rancho santa maría magdalena se ubicó en la posición número 6 con un lugar dentro de la gran final y vamos a ver el desarrollo de la cala de caballo donde carlos pérez imprime máxima velocidad al entrar al rectángulo de cala lo llama deja huella en tres tiempos pero recorriendo 16 metros por lo que se hace acreedor a 2 por los tiempos ejecutados y 10 por los metros recorridos 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo con 4 de infracción para totalizar su cala de caballo 32 puntos el jineteo de yegua de brandon roa calificada también con 18 puntos una yegua que le envió efectivos reparos obteniendo la base de buena tres adicionales por salir con el pretal de gaza para totalizar 21 puntos ya que no tuvo tiempo ahorrado en el cajón y vamos a ver la participación de carlos pérez logró un derribe de 12 con 7 de floreo estira pulso calificando para 19 con 2 de tiempo y en las manganas a caballo rafael sánchez muscoso le cumple su agrupación con mangana de 14 con 12 de floreo 26 con 3 de tiempo 29 236 dentro de la gran final y el relicario de chalco de chava jiménez también se presentó en estas semifinales iniciando con la cala de gerardo milla que a la postre fue calificada con 33 puntos llamando en el rectángulo de cala dejando dos huellas de cuartos traseros recorriendo 12 metros 9 adicionales por el movimiento de punta 3 del lado derecho 3 del lado izquierdo como podemos apreciar el caballo bien fijo con su cuarto trasero uno más de medio derecho y uno de medio izquierdo para 37 con 4 de infracción 33 totales y es el propio gerardo el encargado de realizar la suerte de piales acierta en la segunda oportunidad de 20 con 4 adicionales por el relleno de madera en la cabeza de la silla 57 acumulaban hasta ese momento y de lo más destacado en la participación en el coleadero fue juan barrera el amigo de todos derribando media derecha de 10 con un adicional por la distancia para 11 puntos y de ahí nos vamos a las suertes de ruedo donde vicente castillo le toca un torazo no logra mantenerse en los lomos del mismo únicamente adiciona uno de tiempo y ya en lo que fueron las manganas a pie como podemos apreciar a roberto mendoza ejecutando el tirón del horcado en esta su primera oportunidad que fue calificado de 27 puntos ya en lo que fue la segunda mangana que parte de 12 con 11 de floreo nuevamente derriba con tirón del horcado para 27 puntos dos de tiempo 56 totales ya marcaban 218 en la hoja de calificación alberto salmerón metió mangana de 18 puntos para finalizar esta agrupación en 259 tantos los regionales de gilochingo capitaneados por josé antonio aceves se presentaron el 14 de mayo y de ahí pasamos a las manganas a pie suerte reina de la charrería donde alejandro barrón consuma la primera oportunidad de 12 con 11 adicionales al floreo mete mangana en forma precisa se prepara para ejecutar el tirón del horcado lo realiza en forma correcta para ser calificado con 26 puntos pero observen lo que le sucede en lo que fue su segunda oportunidad prepara la mangana con 12 de floreo acierta se dispone a ejecutar el tirón del horcado lamentablemente es mal ejecutado los jueces no se lo pagan y lo infraccionan con dos puntos para sumar 48 fernando gómez en lo que fueron las cadenas de a caballo suma 21 puntos y así finalizan en la posición número 10 con 223 puntos y el equipo anfitrión los charros de zumpango que por primera vez en su historia pasan a una semifinal donde tienen destacada participación al final suman 243 puntos y logran el lugar número 5 dentro de los seis grandes del estado iniciamos con la cala de caballo de eduardo ortiz que como podemos observar llama su cabalgadura en el rectángulo de cala y en dos tiempos deja huella de 14 metros los jueces por este movimiento le pagan 11 puntos dos más del lado derecho al ejecutar sus lados completos dos del lado izquierdo y lo infraccionan con tres unidades para 32 puntos y en esta ocasión el mejor coleador de la agrupación fue júpiter vega gil guzmán al aportar 28 puntos en sus tres oportunidades y en el gireteo toro un torazo el que le tocó a javier bautista una base de excelente partiendo de 22 uno de bajarse sin ser lazado con uno de tiempo con cinco de infracción totaliza esta extraordinaria monta 19 puntos y en el jineteo de yegua en esta ocasión daniel ramírez también con una monta calificada de 18 puntos partiendo en esta ocasión de buena tres adicionales del pretal de gaza el berijero la manera de bajarse y uno de tiempo 23 puntos infraccionado por no quedar de pie al apearse y en las manganas a pie javier soto levanta el público asistente que en gran número se dio cita para ver a zumpango acertando mangana calificada 22 puntos con dos de tiempo 24 y la presión estaba sobre daniel martínez quien tenía que apretarse las chaparreras si zumpango quería un lugar dentro de la final con 12 11 de floreo acierta la primera oportunidad para 23 puntos y se luce en su tercera acumulando 19 con dos de tiempo para 44 y así finalizar la participación de los charros de zumpango en 243 puntos con un lugar dentro de la final fuerza mexiquense buscaba un lugar dentro de los grandes del estado y así buscar el tetracampeonato iniciamos con el pial a través de fernando lacentella ramírez acertando pial para 25 puntos en lo que fue el coleadero rafael osornio cruz se luce con esta redonda derecha de 12 con una adicional por la distancia apretando la mano y haciendo girar al toro y en los seguidores de fuerza estaban muy nerviosos ya que la puntuación hasta ese momento parecía baja para tener un lugar dentro de la gran final sin embargo gerardo berrenechea con la clase que lo caracteriza inicia su floreo a la base de 12 agrega 14 adicionales como podemos apreciar mete la mangana al rematar en esta ocasión de bigotona acierta sobre los cuartos delanteros chorrea alrededor del cuadril sin embargo la fuerza de la yegua lo derriba es sancionado con 5 puntos y los jalones se lleva 22 en esta primera oportunidad sin embargo el ánimo no baja en gerardo acierta la segunda de 27 puntos y en la tercera oportunidad se cubre de gloria al meter mangana de 12 con 14 de floreo remata en esta ocasión de contra rodada encontrada se la califican de 30 puntos con 3 de tiempo para 82 totales el público reconociendo la gran labor de gerardo en las manganas a caballo consuma la primera de 12 con 12 de floreo y 2 de infracción por el segundo tirón para llevarse 22 puntos y en la segunda oportunidad la mangana que prácticamente amarró el pase a la final 14 con 12 de floreo 26 totales 3 de tiempo 51 llegaron hasta 304 logrando la posición número 1 rumbo a la gran final y el 15 de mayo se presentó la asociación de charros venancio y galde del presidente de unión de acciones charras del estado de méxico y dentro de lo más destacado de las suertes realizadas por esta agrupación tenemos el jineteadón de ricardo padilla a un toro que le sale extraordinariamente reparador los jueces juzgaron que tenía una base de 22 3 por salir una mano quitar el berijero bajarse sin ser lazado para 27 con 2 de tiempo 29 la mejor jineteada de toro de todas las semifinales y en cuanto a yegua se refiere ricardo padilla con una yegua que tiene una base de 14 por los reparos 2 por salir con pretal de gaza la manera de bajarse 17 con 1 de tiempo sumaría 18 puntos más a la causa de la venancia ugalde que hasta después del jineteo de yegua acumulaba 143 puntos se desmonta en forma perfecta y vendría el espectáculo de daniel vergara en cuanto a manganas a pie se refiere daniel acierta la primera oportunidad de 12 con 9 de floreo de arriba con tirón del horcado para ser calificado 24 puntos rematando de rodada y en la tercera oportunidad repite la dosis con 24 puntos para acumular a la causa de su agrupación 48 unidades y de ahí dar paso a lo que fueron las manganas a caballo donde rogelio becerril berlanga únicamente consumó esta oportunidad calificada de 19 puntos 210 hasta antes del paso de la muerte pero observen cómo se juegan el todo por el todo a través de alejandro torres base de 23 del cuarto dos de los reparos buscando incrementar la puntuación de esta suerte se queda en 25 puntos y así la venancia ugalde se queda en la posición número 7 con 235 puntos